Hola, hola mi querido cáncer y bienvenidos una vez más a mi canal, como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu apoyo, gracias de corazón, vamos a tener tu lectura semanal, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico, puede que te resuene, puede que haya cosas que no te resuenen, lo que no te resuene simplemente déjalo ir al universo, pero recuerda que si te gusta y te resuena, pues le puedes dar el like dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, dejarme tus comentarios, recuerda que si eres nueva o no en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tu sol luna ascendente, Venus, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido y si te gusta el video y no te quieres perder el próximo, todo lo que tienes que hacer es activar esa campanita, si esa que ves ahí, activala y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas, así que mi querido cáncer, envíame tus maravillosas energías hacia acá y vamos a ver que mensaje tengo para ti, que mensaje te envían tus guías a través de mí, así que Ok, vamos a ver qué mensajes Ok, mensajes para mi querido cáncer Cáncer, tienes unos mensajes lindos acá Fíjate, tus ángeles y tus guías te están diciendo Que vas a tener una semana o un cierre de mes Tomando decisiones importantes Estas decisiones que vas a estar tomando Mi querido cáncer, podrían cambiar el curso de tu vida El curso de tu destino Es como que podría haber un cambio en tu dirección Es como que eso que vas a estar eligiendo Eso que vas a estar decidiendo Podría cambiar el rumbo de tu destino Pero fíjate, es para bien Porque dice que se abren puertas para ti Te está esperando la felicidad, mi querido cáncer Aquí te dice que podría venir un compromiso Podría venir un matrimonio Podrías tener un... Yo te podría decir la firma de un contrato importante Este fin del mes Podría también, podrías tener algún tipo de asociación con alguien Algún tipo de sociedad En lo que tiene que ver con los negocios también Cualquiera que sea tu caso En este sentido, todo está muy bien auspiciado para ti Mi querido cáncer Pero además tienes la carta aquí del sol Y la carta del sol te está diciendo que viene una recuperación para ti Una recuperación increíble Viene un crecimiento tremendo Viene éxito, viene prosperidad para tu vida Mi querido cáncer Así que fíjate Y yo te puedo decir que Como cree en todo lo que viene para ti Ponlo en tu mente y tu corazón Porque vas a estar recibiendo soluciones a tus problemas A los problemas que puedes haber tenido recientemente Así que viene mucha alegría Y podría venir hasta un nuevo integrante a la familia Si es lo que estás deseando Mi querido cáncer Puede ser que sea tuyo Puede ser que no Puede ser que sea de alguien muy importante para ti Tómalo en tu caso como resuene Pero acá si te dice que Podría venir un nuevo integrante a la familia Así que En realidad siento mucha felicidad Mucho éxito Suerte que viene para ti en tu destino Vamos a ver ¿Qué nos dicen los ángeles del amor? ¿Qué mensajes te envían? Vamos a ver Enviame acá Esas maravillosas energías Y vamos a ver ¿Cuáles son tus mensajes? Ok Mensajes para cáncer Vamos a ver ¿Qué te dicen tus ángeles del amor? Y te dicen Cáncer Abra su mente ¿Ok? Puede que tu alma gemela Difiera del tipo de persona que esperas conocer Es decir Cáncer Podrías estar en una relación de pareja Y seguir pensando que hay alguien más para ti Y seguir pensando Que la persona que está a tu lado No es tu No es tu alma gemela Y quizás tengas en tu mente Un prototipo de alguien Que no es Y sin embargo Estás dejando de disfrutarte tu relación Así que ojo Ojo con los mensajes que estás recibiendo Aquí te dice tu segundo mensaje Atracción Atrae el amor romántico cáncer Cuando vives el instante presente con plenitud Quiere decir Que en vez de estar pensando En qué va a pasar mañana O qué podría suceder Tus ángeles te están diciendo Que es el momento para ti Del hoy De la hora De este momento De disfrutarte lo que tienes De relajarte Relaja tus hombros Y disfruta lo que tienes Mi querido cáncer Porque siento que tienes mucho amor acá Aquí te dice Tu tercer mensaje Puede amar sin miedo Abra el corazón Para dar y recibir La energía más elevada de todas Así que cáncer Siento que estás en el momento Estás en el lugar correcto Con la persona correcta Pero como que De alguna manera Te lo estás negando a ti Te estás negando esa felicidad Así que Atiende estos mensajes Y disfruta lo que tienes Valora lo que tienes Analiza nuevamente Y verás Que podría sorprenderte Todo lo que Lo que podrás descubrir En estos momentos Que no habías visto anteriormente Así que ahí tienes Vamos a ver Tus energías Vamos a ver Qué le dicen las cartas Vamos a comenzar Con tus energías Tenemos un 6 de bastos Tenemos un caballero de oros Y tenemos un 4 de espadas Bueno fíjate Me dice que vas a tener Una energía Una energía muy Te puedo decir Muy tranquila Aquí siento mucha tranquilidad Aquí siento mucho Como que Siento que te vas a estar renovando Te vas a estar recuperando Te vas a estar Vas a estar como conectando contigo Te vas a estar centrando Y siento que vas a tener una energía Esta situación a ti Te va a llevar al triunfo Te va a llevar al éxito Siento Que una vez que tú Te conectes contigo Tú vas a poder sentir el cambio Vas a poder sentir Todas esas buenas noticias Todas esos logros Que el universo tiene para ti Siento que viene Una semana Para ti Donde tú vas a ver Cosas totalmente diferentes Donde vas a ver quizás La relación de pareja Con esta persona especial Vas a ver Como todo lo que tienen ustedes Vas a tener Vas a ver quizás Las virtudes de esta persona Puedes quizás ver Que puedes confiar En esta persona Quizás vas a sentir Como que Tienes en tu vida En estos momentos Eso que tú tanto deseas Esa estabilidad Esa solidez En el amor Así que ahí lo tienes Mi querido cáncer Vamos a ver El corazoncito ¿Cómo están las energías Del corazón para cáncer? Vamos a ver Aquí me dice Que tu arduo trabajo Va a estar dando frutos También cáncer Así que ahí tienes Bueno En el amor Aquí siento que sí Fíjate Siento una energía Relajada Siento una energía Bonita Siento mucho afecto Mucho cariño Mucho detalle Entre tú y tu persona especial Siento que realmente Te lo vas a estar disfrutando Siento que Como que vas a retomar La chispa de la pasión Aquí siento Mucha felicidad Entre ustedes Quizás ustedes van a estar Quizás haciendo algún evento Puedo sentir que podrían Como retomar No sé Aquí te puedo decir Aquí me habla de matrimonio Aquí me habla de celebraciones Aquí me habla de De que van a estar conectando Realmente con la energía Del amor Entre ustedes Te digo Vas a estar Vas a tener un cierre del mes Totalmente diferente Donde tú te vas a estar Disfrutando tu relación Donde vas a estar Tomando en cuenta Es como que te vas a enfocar Más en esa persona Que está a tu lado Y vas a aprender A valorar más Y vas a ver cosas Que antes no podías haber visto Ni querido cáncer Ahora te puedo decir Que si tú estás soltera Soltero Aquí te digo Que vas a conocer a alguien A una persona muy romántica A una persona Que te va a tratar Con mucho cariño Con mucho detalle Y te puedo decir Que vas a ver la vida De un punto de vista diferente Aquí siento muchas celebraciones Vas a estar Celebrando la vida Pero vas a estar Celebrando el amor Vas a estar Viviendo una etapa Muy romántica Y muy apasionada Ok Con esta persona Que puede llegar a tu vida Ahora te puedo decir En materia de signos Tienes muy marcado A Aries Leo Sagitario Tienes a Cáncer Otro Cáncer Scorpio Pisces Tienes a Géminis Libra Cuario Tienes a Tauro Virgo Capricornio Básicamente tienes Todos los signos en la mesa Aplícalo como te resuene Porque es una lectura general Vamos a ver Tus energías Con la familia Cómo está la familia Energías Qué dicen las cartas Para ti Tenemos aquí A la suma sacerdotisa Tenemos una reina de bastos Y tenemos acá Un dos de copas Bueno Acá me dice Que vas a tener Una energía Disculpa Una energía Esta semana Muy apasionada Siento que Hay mucha conexión Entre tú y tu familia Es decir Que va Esta semana Las cosas van a estar Fluyendo bonito Siento que van a estar En la misma página De esto Puedo decir Podrían estar quizás Celebrando algún evento Ok Siento que Vienen celebraciones En familia Viene Mucha alegría Siento mucho amor Siento mucha pasión Siento que se lo van a estar Disfrutando Hay aquí quizás Un evento importante Algo especial Que puede estar Surgiendo esta semana O este fin del mes Y siento que Vienen celebraciones Para ustedes Para la familia Y siento mucha conexión Mucha conexión Entre ustedes Muy bonito Así que una energía Muy linda Vamos a ver Mi querido Cáncer Cómo está el bolsillo Las finanzas Vamos a ver Cómo está esa energía Así que un cierre De mes De celebración Para cáncer Ok Nuevamente Sale la familia Ok Aquí me dice Fíjate Aquí me dice Que sales Aquí hay una situación En materia De economía Fíjate Te sale La parte De los sentimientos Te sale La parte De las emociones Y te puedo decir Que podrías Estar en un negocio Familiar Quizás estás En un negocio Familiar Mi querido Cáncer Y siento Que este Cuatro De copas Me está diciendo Que la economía Es estable Está tranquila Pero algo Va a suceder Fíjate Esta torre Te dice Que algo Va a estremecer Tu vida Que los va a llevar A ustedes A esta situación A esta felicidad Máxima Absoluta Aquí te puedo decir Que podrías Tú estar En estos momentos En un negocio Familiar Podrías Involucrarte En un negocio Familiar Que me están Diciendo las cartas Acá Y podrías Fíjate Viene un cambio A tu vida Laboral Increíble Algo que te va A hacer a ti Sentir Realmente Que estás Haciendo Lo que tú Quieres hacer Algo que te vas A disfrutar Muchísimo Algo que va A involucrar Quizás Tus sentimientos Y la familia Así que te puedo decir Podría venir Un cambio En tu situación Laboral Y este cambio Viene a través De la familia Y siento que es algo Que va a suceder Para que finalmente Tú puedas hacer Ese proyecto familiar Que tienen ustedes En mente Hace tiempo Y lo han estado Posponiendo Así que ahí lo tienes Mi querido cáncer Vamos a ver Ahora la energía Del trabajo De la Digo La energía De los estudios Vamos a ver Cómo están los estudios Para ti Vamos a ver Si estás estudiando Te estás superando En algo Vamos a ver Qué dicen tus cartas Y dice que Dice que hay tiradera Dice que aquí hay Un poquito de egoísmo En materia de En materia de estudios Como que aquí hay Rivalidades Estás pasando quizás Por rivalidades Por problemas Emociones fuertes Y como que estás tratando De mantenerte Sin embargo Aquí te puedo decir Que aquí tienes El as de bastos Que te dice Que no te preocupes Enfócate en lo tuyo Enfócate en ti No pierdas el Es decir No pierdas el enfoque Porque Eso que tú tienes en mente Eso que tú estás haciendo En estos momentos Te va a dar sus frutos Así que no pierdas La pasión No dejes que nada Ni nadie Te robe Esa ilusión Que tú tienes Y esa pasión Por lo que estás haciendo Así que muy enfocado Muy enfocado Que vienen cosas buenas Para ti Así que no te preocupes Las rivalidades Porque eso es parte Del crecimiento También mi querido Cáncer Pero si veo En estos momentos Que estás como tratando De mantenerte Firme Como que ha habido Situaciones fuertes Para ti En materia de estudios Así que ahí lo tienes Vamos a ver Que podemos esperar De manera inesperada Esta semana Vamos a ver Que puede suceder Cáncer Tenemos aquí Un as de copas Tenemos un 3 de espadas Y tenemos aquí La carta De la templanza Bueno Aquí me dice Que eso Que te está doliendo Tanto Eso que ha sucedido Esta situación Cualquiera que haya sido Que hayas vivido Aquí me dice Que ahí Has pasado Por un Quizás Algo Te rompió el corazón Pero no tiene que ser Necesariamente Algo Con una relación De pareja Porque siento Que tu relación De pareja Está absolutamente Divina Fantástica Pero hay algo Que te ha dolido Quizás va a ser Este rompimiento Que puede haber Con tu Con tu carrera O con tu trabajo Lo que estés haciendo En estos momentos Quizás esta situación Te va a traer A ti un poco De sentimiento De depresión De sentirte mal De tristeza Y siento que Esta situación Podría Fíjate Darse un giro Totalmente diferente Y como te digo Las cosas tienen que suceder A veces el universo Nos da un empujón A veces necesitamos Que nos den Ese empujoncito Que vengan cosas Inesperadas Para que nosotros Podamos avanzar En la vida Porque tienes La carta De la templanza Y tienes La carta Del haz de copa La templanza Te dice Que eso Que viene nuevo Para tu vida Te va a dar A ti Ese balance Esa armonía Que tú estás buscando Y este haz de copa Te está diciendo Que a partir de ahora Tu vida va a fluir Es decir Vas a hacer algo Que te va a gustar Vas a hacer algo Que te va a dar El dinero Que tú estás necesitando Vas a hacer algo Que va a hacer Que tu vida crezca Que tu vida prospere Así que Te digo Que lo que viene Para ti Es algo grande Y está predestinado Mi querido cáncer Así que Vamos a darte Un consejito acá De Los Ángeles De La Guardia Vamos a ver Que consejos Te dan Los Ángeles Vamos a ver Cáncer Consejos Ok Vamos a sacar este Dice Cáncer Arcoiris Dice Eres una joya Cáncer Aunque no lo sepas Incluso en los momentos Más oscuros No dejas de brillar Estás rodeado De un aura De amor Un puente de oro Te estás esperando Al otro lado Del horizonte Cáncer Todo se aclarará Pronto Mantén tu confianza Y sigue persiguiendo Tus sueños Estás bendecido Por toda la eternidad Wow 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 Se me erizó La piel Mi querido Cáncer Y que más Te puedo decir Yo después De esta belleza De lectura Te puedo decir Que recuerda Que si te gustó Pues dedito arriba Comparte la nota Y la quedes Activa la campanita Si eres nuevo Déjame tus comentarios Y como siempre Recibe todas 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 Mis mejores vibras Para ti Recibe todas 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 Mis bendiciones Y nos vemos En el próximo video Bendiciones De tu gitana Chao De tu gitana De tu gitana Gracias.